¿Qué onda gente? ¿Qué onda mundo? ¿Cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este video muy especial porque hace mucho que no viajo. Les cuento ya de primera mano, están habilitados los viajes dentro de Italia siempre y cuando una región en la que vos vivas, por ejemplo donde estoy yo ahora mismo, que es Véneto, siempre y cuando esa región se encuentre en zona gialla, es decir, en zona amarilla. Cuando estamos en zona amarilla nos permiten viajar de un lugar al otro. Obviamente está de más aclarar que tiene que ser dentro de esa región, pero por ejemplo, yo me puedo trasladar de un comune al otro, me puedo trasladar por ejemplo... ¡Uy no, por Dios, ese paisaje! Y por ende puedo ir de una provincia a la otra. Recordemos que este video puede quedar desactualizado, depende del momento en que lo estén viendo. Por eso les recomiendo que si quieren saber más información sobre el turismo en Italia, vayan a buscar en internet en una fuente mucho más actualizada. De paso les quiero comentar que hoy partí desde la estación de Venecia de Santa Lucía con destino final a Cortina d'Ampezzo. Un lugar que es hermoso, muy conocido por los deportes de nieve, por los centros de esquí. Pero hoy el video este me quiere concentrar en cómo es la experiencia de viajar estando en zona gialla, zona amarilla, para que ustedes se den una idea de cómo es un viaje normal en este 2021. Normal, entre comillas, obviamente. Ahora estamos pasando por debajo de un túnel. Miren qué hermoso paisaje, por Dios. Aparentemente tenemos un lago congelado. Miren lo que es eso, las montañas nevadas. Lindo clima. La verdad que, uy, ahí está. Recordemos que estamos en la temporada de invierno, febrero, acá en Italia. Todas las montañas nevadas, hermosos paisajes, naturaleza pura. Ahora me encuentro actualmente en la provincia de Belluno, que es una zona muy montañosa, muy cerca del famoso cordón de las Dolomitas. Ya les voy a contar un poco más. Pero ahora sigamos hablando de cómo es la experiencia de viajar en tren en estos momentos, en el 2021, en invierno, en Italia. Pequeña parada, gente, en un lugar muy tranquilo y muy calmo llamado Pieve di Cadore. Pasamos desde el tren, la estación de tren, hacia un autobús. ¿Por qué el autobús? Escuchen la forma en que lo pronuncio, como acá, como en Italia. ¿Por qué el autobús? Porque el lugar donde estoy yendo, que es Cortina d'Ampezzo, no tiene una estación de tren muy grande porque no es un lugar que está preparado para esas condiciones, como una gran ciudad. Se trata de un paese, una chitadina muy linda, muy adinerada. Después les voy a contar por qué en detalle, en el próximo video seguramente. 30 minutos paramos acá y les cuento cómo fueron las condiciones de viaje. Lo primero que pude notar fue el tema de la capacidad. Cambió bastante eso. Hay asientos que no se pueden utilizar. El tren no estaba completamente lleno por dos motivos. Número uno, las capacidades ahora son limitadas. Eso es obvio. Número dos, hay gente que todavía no se anima a viajar. No se anima a utilizar transportes públicos, como es este tren, de Tren Italia o la compañía que sea, Freccia Rosa, lo que sea. Entonces eligen viajar por medios privados. Es decir, tu transporte, tu auto, tu camioneta, lo que sea. Después también me llamó mucho la atención que está todo bastante preparado adentro del tren. En el sentido de que hay higienizantes, es decir, está el alcohol en gel en todos los vagones, porque el tren está dividido en diferentes vagones. En todos tenés el higienizante, tenés un pequeño trayecto que te indica por dónde salir. Es decir, que uno no tiene que estar viendo a ver cuál es la salida, por dónde bajo, que qué sé yo. Entonces eso ayuda a que la gente no se amontone cuando está descendiendo del tren. De esa forma no creas asembramenti, como le dicen acá, o tumultos, y que el tren no se vuelva concurrido. Otra observación, y esto no es que lo pude avistar yo en primera persona, les muestro acá la estación de tren con esta vista increíble, es que todos los ambientes son sanitizados una vez que hacen la parada, cuando frenan y cuando desciende la gente y cuando vuelven a ascender. Hay un proceso de higienización que tiene que ser así por obligación ya desde el año pasado. Y eso de alguna forma te da un poco de tranquilidad, de decir, bueno, estoy en un lugar que tiene el aire cambiado todo el tiempo, donde los procesos y las normas que te impone el Ministerio de Salud se están cumpliendo. Y eso de alguna forma te da una tranquilidad a vos mismo, de decir, bueno, estoy viajando seguro y tranquilo, al menos dentro del tren. Quiero que también vean la estación. No sé si lo notan, pero no hay mucha gente, hay poca gente y no es un día de semana laboral. Hoy es sábado, un fin de semana, donde la temporada de nieve, la temporada invernal, digamos, es temporada alta, es decir, que debería haber mucho movimiento. Pero lo que pasó este año es que cancelaron y mantuvieron cerrados hace ya varios meses los centros de esquí. Los centros de esquí en esta zona de Italia, en Provincia di Belluno, donde estamos ahora mismo, son fundamentales. Es el movimiento, es la atracción turística número uno. La gente viene a hacer alpinismo, viene a escalar, viene a hacer trekking, pero también viene a hacer deportes de nieve, a esquiar, a hacer snowboard. Y lo que ha pasado este año, por motivos de inseguridad, de coronavirus y de pandemia, esos centros de esquí no abrieron. Es decir, que se perdió muchísimo dinero y esto está generando una crisis tremenda para la gente que es propietaria y que administra, por ejemplo, complejos hoteleros, hostales, restaurantes, agencias turísticas que trabajan con hoteles y venden pases para esquiar en centros de esquí. Una crisis tremenda. Yo creo que no sé cuándo habrá sido la última vez que ha sucedido algo así en la temporada de invierno, ¿no? Porque estuvo perdidísima, perdidísima. Aún queda un mes de invierno y aún así la veo bastante complicada, gente. Les quiero mostrar un poco del paisaje. Vamos a ver si tengo el camino totalmente congelado. Vamos a ver si no me hundo. Ay, Dios. Cosas que no pasan en mi país natal, pero sí pasan en esta zona de Italia, donde nieva, donde nieva tanto. Vamos a ver. Quiero mostrarles... Ahí está, ahí pude, 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 pude. Está bastante sólida esta nieva. Ahí está, seguro. Quiero mostrarles el paisaje. Miren lo que es esto, ¿no? La gran ventaja de viajar en estos momentos es que está todo muy tranquilo. Suele ser una zona muy concurrida, donde hay mucha gente. Y la verdad que se disfruta también visitar estos lugares así de calmados, ¿no? Miren esas puntas de montaña ahí. Esta cadera montañosa es una locura. Es como demasiado grande. No, 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 no. La vista, yo creo que a veces que pienso que la gente que vive acá pierde el asombro, ¿no? Decís, bueno, ves esto todo el tiempo y ya es normal, pero para mí es una locura. Gente, ya estamos arriba del autobús. ¿Qué les puedo decir? La verdad que no observo nada extraño, nada fuera de lo normal. Estoy bastante distraído con la vista, con las imágenes que están viendo ahora mismo. Es impresionante. No, no, no. A mí la montaña, todos estos pinos, esta arquitectura medio... ¿Cómo le podemos decir? Medio austríaca mezclada con montaña de Italia. Los arquitectos me sabrán decir de esto, yo no sé realmente, pero estoy muy distraído con eso. Bueno, gente, les comento que recién llego a Cortina D'Ampezzo. Miren la hermosa vista que tengo acá delante. Esta es la estación de autobuses. No existe la estación de tren en esta zona, obviamente, porque, si se fijan, ahora les muestro, la mayoría de las personas elige venir en auto con un transporte privado, es decir, con tu propio auto. Por diversos motivos que les mencioné antes, pero también porque viene gente de mucha plata. Es una zona que realmente implica mucho dinero y es más cómodo venir en auto porque vos podés decir dónde frenar, llegás más rápido. a mí el viaje de ida me llevó unas cuatro horas aproximadamente, desde que salí de Venecia hasta ahora que acabo de llegar. En auto son unas dos horas más o menos. No me hicieron ningún tampone, no me hicieron ningún test de coronavirus ahora en el viaje de ida, tampoco va a pasar la vuelta. Controles policiales en la ruta no hubo, pero sobre todo porque simplemente está permitido y es legal moverse dentro de la región. Si yo tuviera que ir, por ejemplo, a Lombardía o a Udine, que está en Friuli, Venecia, Giulia, se hará interamente diverso. Es decir, que las reglas ahí sí aplican y ahí sí seguramente te van a ejercer un control. Por ahora mismo eso no pasó. También les tengo que decir que hubo llamadas de atención del capo tren con un pasajero. Es decir, el transportista, la persona que manejaba el tren, recién vio a dos jóvenes que estaban poniendo los pies encima del tapizado y les llamó la atención. Y también con el cubrebocas, que no lo tenían puesto. Les dijo, chicos, pónganselo. Entonces eso es algo que también hay que saberlo. El tema del cubrebocas sigue siendo indispensable y totalmente obligatorio. Sí he escuchado que muchas personas se suelen quejar con la puntualidad del transporte público, con los autobuses o con los trenes. Yo la verdad que no tengo ninguna queja con respecto a eso. Fueron bastante puntuales, pero sí me acuerdo de personas que dicen que, por ejemplo, los transportes públicos de ciudad en ciudad suelen ser impuntuales. Tienen dos o tres minutos, cuatro, cinco, diez de demora. No fue mi caso. La verdad que fue bastante puntual. Incluso yo fui el que cometí el error cuando estaba llegando a Venezia Santa Lucia, cuando llegué un poco tarde. Y aún así, el capotreno todavía no se había salido del tren. Otro consejo que les doy es la compra de Ibilietti, es decir, de los tickets de viaje, háganlo con el teléfono celular, háganlo por internet. Por dos motivos, es más rápido, más fácil, más seguro. no se pierden porque los tenés en tu teléfono. Y no hace falta verificarlos cuando llegás a la estación de tren. Cuando hay una maquinita, que si vos lo compras en la estación de tren, te dan el billete electrónico, mejor dicho, el billete en papel. Y vos antes de subir, tenés la obligación de verificarlo en una maquinita haciendo así. Y si vos lo compras electrónico y lo tenés en la wallet, en la Apple Wallet, por ejemplo, no tenés que hacer eso. Y cerramos este video, gente, plenamente informativo como para que se den una idea de cómo se mueve la gente que quiere viajar en estos momentos, donde hay tantas prohibiciones, donde no se pueden hacer un montón de cosas y donde realmente no se entiende cuáles son las reglas el horario del coprifuoco, que eso no lo mencioné. Uno, si tiene que viajar, tiene que tener en cuenta que hay un toque de queda nocturno. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, uno no tiene permitido, no puede estar en la calle, a no ser que sea por motivos de trabajo, motivos de salud o algún tipo de permiso especial que yo no tengo, por supuesto. Tengo que admitirlo y voy a decir la verdad, cada vez se cumple menos, pero también cada vez hay menos controles. Veo un montón de gente que está boludeando, que está pabeando, a esa hora de la noche, después de las 10 de la noche y aún así nadie le dice nada. No veo muchos controles policiales. No sé por qué habrán aflojado esas medidas en ese sentido, pero bueno. Espero que haya sido un video útil. Fue corto, pero fue realmente muy visual. Yo quería que experimentaran conmigo cómo fue una simple ida. Creo que está todo bien controlado. No sentí en ningún momento que estuviera yo bajo riesgo. Más que nada, el problema de uno puede ser por ahí que te agarren en un momento sin la mascarina, como yo ahora mismo, pero estoy en un estacionamiento donde no hay nadie. Cierro este video entonces con esta hermosa vista de Cortina D'Ampezzo llena de hoteles, las pistas de aquí que lamentablemente no se encuentra activo en este momento, pero tengo fe que para el año próximo todo va a mejorar. Gente, solamente dos favores. Si les pareció útil el video y si les gustó, pónganle un like y suscríbanse a este canal que eso es el máximo aporte que pueden hacer. Nos vemos. Chau. 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 Chau.